Sí, para el 25 de agosto se están organizando las jornadas agronómicas que se realizan todos los años. Esta actividad es organizada habitualmente por el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos. En este caso y con mucha gratitud, este año la estamos organizando junto a ellos en la Universidad Nacional del Chaco Austral, trabajando fuertemente desde la carrera de Ingeniería Agronómica, obviamente, para que esta jornada se lleve adelante de la mejor manera posible. Es una jornada destinada básicamente a los profesionales de Ingenieros Agrónomos. En este caso vamos a incluir a los alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica un poquito más avanzados, los de segundo año. Y bueno, la temática que tiene año a año es básicamente capacitar e informar al profesional, en este caso al alumno también, de las últimas tecnologías del sector, de los avances y de lo que se espera, no solamente a nivel técnico y agropecuario, sino también económico, económico regional e internacional. La temática de este año es herramientas para una producción sustentable. De esta temática van a surgir varios módulos para la jornada. Hay como 5 o 6 módulos dentro de ellos, algunos de certificación, certificación de los cultivos, teledetecciones, biotecnología, nutrición de cultivo, economía. Son muy lindas las jornadas, son muy atractivas y sirven mucho para el profesional. Todos los años van mejorando, la verdad que van mejorando estas jornadas. Y bueno, con también la gratitud de este año de poder ese mismo día, Dios mediante, celebrar un convenio entre la Casa de Altos Estudios y el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de la provincia. Así que bueno, trabajando fuertemente en eso y estamos poniendo todas las fichas para que sea un éxito. Ignacio, la gente que quiera participar, a dónde se puede llegar a dirigir, ¿tiene algún costo, algún arancel el mismo? Esto se lo va a hacer este año como se lo hace todos los años. Tengo entendido que el matriculado del consejo que está al día tiene el beneficio de poder acceder a la jornada en forma gratuita. No solamente eso, sino que también se le brinda un agasajo a la noche y bueno, un refrigerio al mediodía, los coffee break. O sea que es básicamente y netamente de ingenieros agrónomos y en este caso nosotros este año desde la universidad anexamos al alumnado de la carrera, al alumnado avanzado, en este caso el segundo año.